hola hola mi gente hermosa cómo están yo como siempre aquí de mi cocina saludándonos con mucho gusto hoy les voy a preparar un nuevo vídeo hoy les voy a hacer unas ricas rajas de chile este chile aquí le dicen chile acá no sé cómo se llama en otro lugar aquí así le llamamos chile acá estas rajas salen bien riquísimas ahorita yo estos chiles los voy a asar y les voy a quitar el pellejito a todos los chiles y los parto a la mitad y ya lo hago las rajitas a veces salen picocitos a veces no a esa raja le voy a poner lo que son tres papas aquí están las papas tres y una cebolla mediana no está muy grande esta cebolla va a llevar tres papas va a llevar una cebolla va a llevar crema crema aquí está no le nombro el nombre pero bueno ustedes la conocen crema va a llevar crema y va a llevar queso manchego queso que se derrite con el chile también aquí está este queso es el que va a llevar también yo les voy a ir mostrando todo los ingredientes ya les mostré los ingredientes que vayan a llevar los chiles yo les voy a ir mostrando poco a poco cuando yo esté esté asando los chiles en momentos que yo haga las rajas y todo miren personas lindas hermosas aquí yo este ya piqué la papa me la hice así chica porque no me gusta que salgan así los pedazos grandes que se vea más la papa que el chile entonces la puse la hice así chiquita y la voy a poner a hervir va a ir la voy a poner lo que sean nada más cinco minutos nada más es para que la este se ponga un poco más suave más rápido pero no la voy a dejar cocer cinco minutos nada más y la voy a escurrir que se escurra en una coladora perdón y allí la pongo a freír cuando se esté friando la papa ahí es donde se va a freír el chile junto a la papa miren aquí ya estoy asando mis chiles aquí ya los puse en un comal para que se empiecen a asar miren ya empieza tantito poquito a asarse así los voy a ir asando y también les tengo que quitar la cascadita los estoy asando apenas ahorita y les voy a ir mostrando cuando ya este salga cuando ya estén cocidos les voy a mostrar todo allá de que lado también ya puse mis papas a hervir 5 ya puse mis papas ya no hierven apenas van a este a hervir pero ya las puse para que duren nada más unos tres minutos o cinco minutos cuando mucho no quiere tanto para que se puedan freír con los chiles les voy mostrando poco a poco todo lo que voy haciendo mis amiguitas amiguitos hermosos miren aquí ya están los chiles ya están cocidos ya ya los voy a este apagar porque ya están buenos para echarlos en una bolsita para que empiecen a ablandar y ya quitarle la cascarita les quería mostrar como ya están bien asaditos aquí en el comal aquí se van asando porque se van quedando bien suavecitos y los va uno volteando se prestan para eso ya se les va uno volteando y cociéndose por todos lados bien miren como está quedando bien asadito ya estos chiles ya están ya les voy a apagar quería mostrarles nada más para que vayan viendo como va quedando todo miren mi gente hermosa aquí ya está el chilito ya le quité la avena ya los abrí ya los tengo bien limpiecitos así es como quedó así están todos todos están bien abiertitos todos están bien limpiecitos bien suavecitos estos chiles yo los voy a cortar a la mitad así de esta forma porque luego para que no salgan muy largas las rajitas y ya la voy a ir cortando está bien suave esto lo puede uno cortar hasta con la mano pero yo lo voy a ir cortando así de esta forma van a ser las las rebanaditas que voy a hacer miren solo se corta porque está bien suave se vean son las rajitas que voy a hacer ahorita yo lo haría nada más así rápido como desmenuzar una pechuga porque están suavecitas no están duras se harán así y ya las pongo a freír unas papas bueno yo les voy a ir mostrando todo les estoy mostrando ahorita como van a quedar las rajitas porque como son largos los chiles están así bien largotes entonces las voy a cortar a la mitad para que salgan las rajas más chicas les sigo mostrando como voy con la cocina miren personas hermosas aquí ya le puse tantito aceite poquito aceite no le puse mucho es poquita aquí voy a freír yo la cebolla ahorita que se calienta apenas le acabo de prender a mi sartén y aquí le voy a echar la cebollita la cebolla está bien este así finamente para mí es finamente no está muy ancha las rebanadas de cebolla están delgadas para que se frían y queden bien en el chile no se vean tanto las cebollas allí ya se va a calentar el aceite voy a freír la cebolla y aquí mismo yo ya tengo las papas tengo las papas que ya no están tan suavecitas se van aquí a suavizar ahorita yo las voy a echar aquí justo con la cebolla y luego ya enseguida les pongo las rajas ya que estén más un poco más sazonado la cebolla con la papa ahorita les voy a ir mostrando todo cómo va quedando miren personas bellas hermosas miren aquí ya puse la papa aquí ya está la papa con la cebolla se está sazonando en este momento le voy a poner un poquito de sal porque tiene la papa le puse sal pero aquí lo demás que es la cebollita los chiles no tienen entonces le voy a ir poniendo como vaya queriendo yo lo voy a ir probando en este momento ya le voy a echar las rajas también aquí están las rajas para que ya vaya este razonándose con la papa y la cebolla en un momento vuelvo con ustedes para que les vaya mostrando todo ahora le puse este crema a las rajas pero le voy a poner otra poquita más porque yo quiero que este un poquito más cremoso la estoy haciendo con crema vean miren aquí está no se si se alcanza a ver si ustedes vean como se ve de rica estas rajas deliciosas le voy a poner también el queso que les había comentado aquí está para que se empiece a derretir aquí con con la crema aquí está otro ya y otro son tres rebanadas nada más las que les voy a poner este queso le da un sabor riquísimo a las rajas así como ya está con su crema todos los ingredientes que les había comentado ya nada más que hierva otro poquito se deshaga bien el queso y ya les muestro como quedó esto lo estoy meneando para que el queso se integre bien también con la crema y las rajas porque agarra el mismo sabor todo está bien delicioso eh ya lo probé yo y está bien riquísimo ya este en estos momentos ya le voy a apagar para que se empiece a enfriar porque ya esto ya está cocido todo ya está bien cocido les sigo mostrando las tortillitas hechas a mano es como vamos a comernos la raja ahorita acabo de echar esa tortilla acabo de voltear para que se empiece a cocer y ahorita vamos a comernos un taco de tortilla hecha a mano y las tortillitas ya están cociéndose ya están quedando bien buenas para comer ahorita tortillas calientitas miren aquí ya están mis tortillas ya hice varias tortillitas aquí calientitas es como vamos a servirnos ahorita aquí está mi comida aquí están mis rajas que les había dicho miren aquí lo voy a servir así aquí está mi tortilla bueno yo le voy a poner la tortilla aquí a un lado y este sería mi taco aquí está aquí está yo lo veo bien delicioso y está delicioso este es mi platillo que les quería mostrar esto lo pueden acompañar con un pedazo de tazajo asado o como ustedes quieran yo lo hice así nada más yo les estoy mostrando como se hacen las rajas de chile chilinaca como le dicen aquí así las hacemos así están de ricas están de deliciosas si gustan hacerlo lo pueden hacer es bien sencillo ustedes están viendo mi video pueden ir haciendo como yo lo voy haciendo es todo por el momento me despido de ustedes me despido de ustedes como siempre con mucho gusto saludo para toda mi gente hermosa que ven mi video gracias no se olviden de mi como siempre denme un like suscríbanse a mi canal compartan mi video por favor siempre les he suplicado les he dicho porque sin ustedes nosotros no somos nada ustedes son las personas que nos dan aliento para todo gracias cuídense mucho adiós